Día histórico en Brasil. El controvertido candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, derrotó, como marcaban las encuestas, al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Desde Sao Paulo, Pablo Monsalvo nos tiene un resumen de cómo transcurrió la jornada electoral. Muchas gracias. Y según los resultados de las encuestas, a boca de urna que se llevaron a cabo durante toda esta jornada electoral, el líder ultraconservador y ultraderechista, Jair Bolsonaro, sería el próximo presidente electo de este país y tomaría el poder a partir del primero de enero, si es que se confirman con el correr del escrutinio oficial estos datos. Se ha confirmado de alguna manera lo que se venía diciendo en todos los sondeos de opinión llevados a cabo en las últimas tres semanas desde que se hizo la primera ronda electoral en Brasil, de que el líder ultraderechista y conservador se confirma de esta manera como un presidente inédito en la historia moderna del país, del gigante sudamericano, que es la cuarta mayor democracia del mundo. Brasil llega a esta contienda con una situación inédita, con un expresidente que quería ser candidato por el adversario partido de los trabajadores, el izquierdista Lula da Silva, preso por corrupción. La expresidenta Dilma Rousseff, destituida y en su poder, ha tomado justamente las riendas del país, quien tiene que traspasar el mando a Bolsonaro, unas elecciones que han dividido la opinión pública tajantemente en dos, el país está más polarizado que nunca, hay una grieta ideológica en Brasil y muchos analistas sostienen que el triunfo de Bolsonaro se debe a un rechazo al partido de los trabajadores que durante casi cuatro mandatos, ya que Dilma no pudo terminar su segundo mandato, estuvo llevando las riendas de esta importantísima nación, no sólo para América Latina, sino para el mundo, ya que tiene vínculos comerciales con gran parte del planeta Brasil y es la mayor economía del subcontinente latinoamericano. Vamos a tener muchos detalles durante la jornada, todavía Haddad, el candidato de la izquierda, no ha admitido la derrota y tampoco Bolsonaro ha hablado agradeciendo a quienes lo han votado, por lo tanto, estamos a la espera de esas reacciones. Ahora sí, regresamos a Estudios.